¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y la atacó a ella y a Min, e hizo que Ti-Jang se pusiera muy triste. ¡Suscríbete al canal! ¿Estás bien? Estoy bien. Ti-Jang, ¿qué estás mirando? Ti-Jang, ¿qué pasó? Ti-Jang. Ti-Jang, solo olvídate de Hao. Yo ya lo olvidé. ¡Rayos! ¡La escuela terminó! ¿Qué les parece si salimos a divertirnos? Porque me siento muy bien. Lo primero es lo primero. ¡A comer! Delicioso. Segundo paso, usar las patinetas. ¡Diversión garantizada! Es el mismo teleférico. ¿Dónde viajamos cuando Hao llegó? ¡Anímate! ¡O Calcetín te vencerá! Ti-Jang, ¿lista? ¡Ajá! ¡Qué divertido juego! ¡Me siento fantástico! ¡Soy el mejor! Hasta la comida y las patinetas perdieron su poder. ¿Qué tal? ¡Los columpios! Mi último truco. ¿Los columpios? ¿Lo olvidaste? Un día me mostraste todas estas cosas solo para animarme. Creo que funcionó. Recordé cómo reías al balancearte. ¡Woo! Los recuerdos felices brillan como diamantes. Recuerdos. Si Hao todavía está aquí, debe tener algunos recuerdos con nosotros. ¿De qué estás hablando? Debe tener recuerdos. ¡Puedo despertarlo con ellos! ¡Esa es la Ti-Jang que conozco! ¡Marr! ¿No dijo que había olvidado a ese chico? ¿Así? ¡Lo hice! Mis nuevos secuaces han nacido. ¡Serán los mejores! ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Al fin! ¡Está hecho! ¡Ni siquiera yo esperaba tanto de este chico! ¡Ja, ja, 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 ja! Y ahora... Necesito a alguien para una prueba de calidad. ¡Manipulance! ¡Sal de ahí! ¿Chica Kung Fu? ¡Manipulance! ¡Devuélveme al héroe de la espada! ¡Héroe de la espada! ¿Me escuchas? ¡Héroe de la espada! ¡Guita todo lo que quieras! ¡Él no te escuchará! Sin embargo, ya es hora de que vinieras... ¡A conocer a mis nuevos amigos! ¡Mira! ¡Derrotamos al monstruo teleférico juntos! ¿Lo recuerdas? ¡Qué chica tan molesta! ¡Ya deja de hablar! ¡A ella! ¿Qué es eso? ¿No ves de metales? ¡Pasada de sombra! Pues vamos a mostrarle cómo se hace. ¿Recuerdas al emperador oscuro? ¡No lo habría vencido sin ti! ¡Héroe de la espada! ¿No lo recuerdas? ¡Chica Kung Fu! A nadie le gustan las chicas parlanchinas. ¡Chica Kung Fu! Es un placer vencer a alguien como tú. ¿Qué tal esto? Cuando tú sabes quién nos enfrentó y peleamos un día y una noche seguidos. ¿Recuerda? ¿Qué tal esto? ¿Qué tal? Yo recuerdo todo. A ella. ¿Lo recuerdas? ¡Lucharemos de nuevo! ¡Detente! ¡No hables más! ¿Lo recuerdas? ¡Lucharemos de nuevo! ¡Déjame salir! Héroe de la Espada, viniste por justicia, pero tu cuerpo hace el mal por orden de manipulance. ¿Eso quieres? ¡Y tan cerca que estuviste de ser libre! ¡Eso planeo! ¡Estaba trayendo toda tu energía hacia mí! ¡Para que la chica Kung Fu pueda vencerte! ¡De esa manera, ella podrá expulsarte de mi cuerpo! ¡Sí! ¡Solo debemos esperar que ella quiera lastimarte voluntariamente! ¡Héroe de la Espada! ¡Despierta! ¡Diyang! ¡Ahora es la ventana! ¡Empújalo al suelo con una patada de sombra! ¡No! ¡Él es el héroe de la Espada! ¡Yo nunca lo lastimaría! ¡Míralo bien! ¡Él es Manipulance! ¡Ya no es el héroe de la Espada! ¡Es nuestro enemigo! ¡Un verdadero héroe no puede ser tan sensible! ¡No! ¡El héroe de la Espada puede oírme! ¡Tiene que despertar! ¡Ay, qué ingenua eres! ¡Vamos a perder nuestra oportunidad de ayudarlo! ¡Héroe de la Espada! ¡Despierta! ¡Despierta ahora! ¡Ah! ¡Ah! ¡Todavía no sabes nada de mí! ¡Soy un tramposo! ¡Siempre hago trampa! ¡Pero soy muy buen actor! ¿Verdad? ¡Jijang! ¡Debes levantarte o vamos a perder el pergamino! ¡Tenemos que salir de aquí! Ya que viniste hasta aquí, sería grosero de mi parte no aceptar la oportunidad. ¡Enciérrenla! ¡Salto con jabón! ¡Oye! ¿Qué haces? ¡Pero qué! ¡No! ¡No lo hagan! ¡Ánimo, Dijang! ¡Ahora sabes! ¡Qué no debes dudar! ¡Golpéalo la próxima vez! ¿Viste lo que pasó? Tal vez hoy no haya funcionado. Pero seguiré intentando una y otra vez hasta finalmente salvarlo. ¡Ay! Nadie podrá detenerla. ¡Ay!